La marcha grande por el trabajo 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 del hambre de la pobreza todas estas cuestiones hicieron un caminante cuando no era algo una práctica que se realizaba que no era una práctica política ni gremial que tuviera en ese momento así que el solo hecho que hayan compañeros y compañeras que hayan decidido eso, caminar los kilómetros que se caminaron para expresar lo que estaba ocurriendo que era la desocupación el hambre, la pobreza el hambre y la pobreza en los pibes y en los viejos todas estas cuestiones y como se fue asumiendo y como lo que se planteó en ese momento a lo largo de lo que se van a tomar otros sectores otros colectivos hasta el día de hoy y si nosotros miramos en aquel momento y miramos ahora muchas de aquellas reindicaciones siguen vigentes y están tomando sectores que antes nos miraban de reojo entonces creo que la postal más importante de ese momento fue la que yo lo vivo todos los pibes y los pibes cuando en la plaza Congreso cómo se iban sumando en el trayecto en el trayecto de la marcha y cómo se hacía visible la injusticia del liberalismo del neoliberalismo del capitalismo sobre nuestro pueblo y lo que se hizo a veces lo podés poner en un documento lo podés poner en un instante en una movilización pero ahí era como en ese recorrido era que se hacía visible de otra manera los recibimientos en los pueblos bueno todo eso me parece que es una postal que vos planteabas una postal a rescatar ¿no? y no es una foto fija no es un instante que vos viste que a veces la historia es una historia reciente pero la historia lo más difícil es no estudiarla como fotos de un instante y después empieza otra cosa de cero y eso fue parte de una historia que hoy continúa y no hay forma de analizar lo de hoy sin analizar esa marcha grande sin ver la reivindicación de esa marcha grande sin ver las intenciones y lo que estamos haciendo hoy el salario universal la asignación por hijo el tema de la soberanía cuando en aquel momento estaban las privatizaciones a full el tema de la soberanía energética alimentaria que estamos planteando hoy el impuesto a la riqueza no se puede no termina el hambre si no le sacas plata a los ricos no hay forma claro exacto exacto entonces todas estas cuestiones que me parece que esa más que una foto a la historia es una película en continuado ¿no? así es Ricardo bueno como siempre un gusto poder hablar con vos ya nos veremos imagino pronto en el sí tenemos que sí bueno el número de los escenarios posibles sí aparte aparte digamos no podemos no nombrar a Víctor de Llenaro que yo creo en el acto más que uno decía siempre nos hacía caminar siempre nos hacía caminar nunca fácil ¿viste? ¿cómo? nunca fácil te lo hace no 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 yo espero que no sepa en ese momento no sabíamos sino esperamos que no sepa nadar y salió nadando se que agradecido mira que no se le ocurrió no van a nadar pero es una penora de Víctor fue muchos compañeros y compañeros por supuesto que estuvieron en el acto de la historia Marta 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 que fue muy emocionante escuchar el otro día pero tuvo una claridad en aquel momento como CTA Autónoma con con la fuerza de la de la CTA y haber logrado que tantos sectores tomaran las prioridades esas prioridades hasta el día de hoy es muy importante ¿no? Ricardo Paidro Secretario General de la CTA Autónoma bueno un gusto como siempre te mando un abrazo igual hasta luego Así conversábamos con el Estoriano Libre de Hambre, aquí en las 7.40 hasta las 12.